... ...y si me lo permiten hoy aquí yo quisiera también... ...agradecer como presidente de la Cámara Legislativa Extremeña... ...al conjunto de ayuntamientos de Extremadura... ...y lo hago desde Cachorrilla, desde un ayuntamiento muy pequeñito... ...de la comunidad autónoma, agradecer el esfuerzo que han hecho... ...porque ellos son los verdaderos protagonistas de haber podido salir... ...de la situación que teníamos de dificultades y de crisis económicas... ...los verdaderos exponentes también de la política... ...son aquellos representantes de los ciudadanos... ...fundamentalmente poblaciones pequeñitas como Cachorrilla... ...que no cobran, ni han cobrado nunca por desempeñar su cargo... ...en este caso el cargo de alcalde o los cargos de concejales... ...y de concejalas, y que hacen un esfuerzo ímprobo". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!